Comenzaron trabajos de pavimentación en el Parque Industrial 1. Se incluirán próximamente metros de hormigonado también en el Parque Industrial 2. Bueno, en realidad en esta etapa se está haciendo la pavimentación de lo que falta del Parque Industrial 1. Estamos en la calle paralela a la 91 del parque. Y bueno, se va a completar esta parte y se va a completar también la parte de la entrada donde está la garita. Y después también se van a hacer unos cuantos metros en lo que es el Parque 2. Básicamente lo que tiene que ver con el acceso. Así que bueno, la buena noticia que va a quedar totalmente pavimentado el Parque 1. Y que arrancamos con esta obra tan importante en el Parque 2. Bien, Marcos, ustedes como integrantes de la empresa, coméntenos acerca del trabajo que están llevando a cabo. Bueno, el trabajo que estamos llevando a cabo es simplemente el desmonte y pavimentación de las calles que faltan terminar del Parque 1. Lo mismo para el Parque 2, solamente en el ingreso. Y es una tarea que tenemos pensada hacer en tres meses, que es lo que tiene estipulado la obra. Analia, ¿cómo ha sido la organización? ¿Cómo llevan las distintas etapas de lo que va a ser esta parte de pavimentación? Bien, son tres etapas. Como decía Marcos, son dos etapas en el Parque 1 para completarlo. 170 metros de largo aproximadamente. Se hacen etapas porque tenemos que ir compatibilizando con los ingresos de las distintas empresas. Después se traslada al Parque 2, que ahí se hace un ingreso, que son unos 140 metros aproximadamente, con boca calle. Y regresamos al Parque 1, que también completamos este ingreso. Aproximadamente estamos hormigonando 4.800 metros cuadrados, casi 1.000 metros de hormigón, porque son espesores de 18 centímetros dado el tránsito pesado. Y en los lugares donde está el cordón cuneta, el ancho definitivo es de 9.40.